¡Ay, señorita Celia! ¡Qué alegría tenerla de vuelta en casa! Déjeme que yo le ayudo con la maleta. Gracias, Masteletas. A ver. ¿Qué tal ha ido su viaje a Barcelona? Y le echábamos tanto de menos. Yo también. No sabes las ganas que tenía de volver a casa. Apúrate, chiquitina, que vamos a perder el tren. Sí, enseguida nos vamos, pero antes tengo que hacer una cosa. Está bien. Al final he conseguido adelantar mi regreso. ¿Se sabía algo de Simón? Apúrate, que perdemos el tren, chiquitina. ¿Es que vas a algún lugar? Perdón, pero creo que no nos conocemos. Yo soy Celia, la dueña de la librería y amiga de Cata. ¡Ah, usted Celia! Cata ha hablado un montón de usted, tenía ganas de conocerla. Y usted es... Andrés, el prometido de Cata, justo ahora nos fuimos a Valencia, nos vamos a casar, si no perdemos antes el tren. Andrés, por favor, ve yendo tú y ahora te alcanzo, que tengo que hablar un momento con Celia. Claro que sí, chiquitina. Hasta luego, un placer. Lo siento mucho, Celia. Sé que debería haberte llamado, pero es que no tuve valor. Te he escrito una carta, pero ya sabes que las palabras no son muy fuertes, más bien cosa tuya. Pero tú nunca has hablado de Andrés. Lo sé. Es que cuando dejé de recibir cartas, ya pensé que había muerto. ¿Y le quieres más que a mí? No. No, Celia, a ti te amo. Entonces no entiendo por qué haces esto. Es que le hice una promesa. Cata, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos creado, todas las noches juntas, también son una promesa, aunque no las formules con palabras. Pero él puede darme cosas que tú no puedes darme. Pero tú no le quieres. No, no, con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo te convertirás en una mujer amargada e infeliz. Eso es lo que quieres. Porque aquí... Aquí tengo miedo, Celia. Ya te lo dije por teléfono. Estoy aterrorizada después de lo que les pasó a Simón y a Velasco. Mira, he estado pensando y me he dado cuenta de que... de que la vida no va a ser fácil para nosotras. Yo no... no soy lo suficientemente valiente para llevarlo a cabo. Hasta Simón se exhibe. Nosotras no. Pero con el tiempo todo se sabe. Yo no me veo capaz de vivir así. Escondiéndome. Mintiendo. Teniendo miedo de que alguien sepa lo que siento, lo que hago en mi intimidad. Y yo entiendo que tengas miedo, porque yo también lo tuve. Pero créeme cuando te digo que sé cómo salir de esto. Yo te dije que contigo quería crear una historia nueva. Cata, no puede ser que nuestra historia termine así. No puede ser que el miedo venza al final. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que romper esa carta. Tienes que olvidarte de todo esto. Tienes que decirle a Andrés que todo esto es un error. No, Celia. Pero tú no puedes vivir sin amor. No puedes vivir sin que te quieran, como te he querido yo. O como tú me has querido a mí. ¿Es eso lo que tú quieres para tu nueva familia? ¿Una madre infeliz, una esposa insatisfecha? Cata, por favor. No te vayas con él. Lo siento mucho, Celia. No te vayas con él. ¿Qué tal por Barcelona? Seguro que tienes muchas cosas que contarme. Sí, muchísimas. Pero primero dime, ¿cómo está Simón? Sigue en el hospital. Tiene que recuperarse, pero lo hará. Menos mal. Sí. Ha sido un milagro en todos los sentidos. Porque sigue vivo. Y porque me he dado cuenta de... ¿De qué? De que le quiero de verdad. Me he reunido el valor en el hospital para decírselo. Hemos hecho planes para cuando salga. Nos vamos a ir a vivir juntos. Sí, le quiero, Celia. Le quiero de verdad. Me alegro muchísimo por ti. Y por Simón, por supuesto. Y por todo lo que vais a vivir juntos. No, discúlpame un momento. Inspector Velasco, dígame. ¿Estás seguro de que son ellos? Bien. ¿Sabe si actuaban por orden de alguien? Seguro. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué ocurre? Acaban de detener a los dos hombres que nos atacaron. A mí y a Simón. Pero eso es una buena noticia, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué parece que te hayan dado una mala? Tuve una discusión con Gabriel. Yo estaba muy nervioso. Se me fue la cabeza y le acusé de estar detrás de esa agresión. ¿A Gabriel? ¿Pero por qué? No sé, nunca le ha gustado a Simón. Pero Gabriel nunca haría algo así. Claro, nunca lo haría. Me acaban de confirmar que no eran dos matones, sino dos simples borrachos que actuaban por cuenta propia. Gabriel no tuvo nada que ver. Y yo soy un idiota. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y a ti qué te pasa? Estás muy triste desde que has entrado. Es un día confuso, eso es todo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Llegué de Barcelona con la novedad de que... de que me han encargado una nueva novela. Bien, pero eso es estupendo, ¿no? Y... de repente, cuando llegué a la librería, me encontré con Cata. Con una Cata que se ha ido para casarse con su antiguo novio y formar una familia. Lo siento. Lo peor es que no se ha ido porque no me quiera, sino porque tienen miedo de la gente, del... del que dirán. Ey. Lo superarás. Yo también amaba a alguien que no debía. Y ahora mírame. Soy feliz. Y tú también lo serás en cuanto Cata pase a ser un bonito recuerdo. Si a mí me gustaran las mujeres, estaría loco por ti. Si a mí me gustaran los hombres, sé que sería muy feliz a tu lado. La vida es caprichosa. E imprevisible. Pero estoy seguro de que todavía estás por encontrar al amor de tu vida. Porque eres hermosa y buena y muy, muy, muy inteligente. No he conocido en este mundo a nadie tan excepcional como tú. Yo siempre te querré y siempre estaré a tu lado, mi señorita Celia. Le dejé un recado a Elisa. No sé si lo habrá recibido o si podrá venir, así que... creo que deberíamos empezar sin ella. Gracias por venir tan rápido. Sé que no es el mejor momento por Rodolfo y porque tú querrás estar con Cata. No, por eso no te preocupes. ¿Y por qué querías vernos con tanta urgencia? Hemos perdido los viñedos. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Al decir hemos, Diana está siendo muy generosa. Lo cierto es que los perdí yo. Al intentar recuperar el cuadro de Madri. Pero ¿y qué podemos hacer nosotras? Solo hay una forma de recuperar los viñedos y el cuadro. Volver al mismo lugar donde se han perdido y jugar por ellos. ¿Jugar? Los perdí en una partida de cartas. Esto es una broma. No, Blanca, esto es una locura. Lo sé, pero es la única solución. Necesito algo muy valioso para apostar. Y solo tenemos una cosa de ese valor. Estas son las escrituras de casa. A ver, ¿en qué clase de partida se juegan casas o tierras? Blanca, hay gente con verdaderas fortunas, con mucho poder. Con deciros que el embajador británico estuvo a punto de apostar Gibraltar, cierto, es que estaba muy borracho, pero... Solo jugaremos la casa si vosotras estáis de acuerdo. He hablado con Francisca por teléfono y me ha dicho que sí. ¿Qué decís? Elisa, qué bien que estés aquí. ¿Qué bien? ¿No recibiste mi mensaje? Yo quería preguntaros si me podía quedar aquí un tiempo. Oh, claro que sí. Esta también es tu casa, aunque ahora no... De eso queríamos hablarte, precisamente. No, pero antes tengo que contaros lo que me ha pasado. Sí, Elisa, pero esto es muy importante. Diana tiene razón. Y es algo que deberíamos decidir todas. Me ha pasado algo terrible. ¿No me hacéis caso? Claro que sí, Elisa, pero después, por favor. Esto es importante. Escúchame. No. No voy a escucharos a ninguna. Si a vosotros no os importan mis problemas, a mí me importan menos los vuestros. ¿Pero qué le pasa? No lo sé, pero tarde o temprano se le pasará, como siempre. ¿Qué decís entonces? Es muy arriesgado, Diana. Si la perdemos, lo perdemos todo. Sin los viñedos no podemos mantener la casa. La perderemos, es tarde o temprano. Está bien, Salvador. ¿Crees que serás capaz de recuperar los viñedos y de no perder la casa? No. Yo tengo fe en él. Bueno, pues si tú tienes fe en él, yo también. Está bien, de peores hemos salido. Si algo sabemos hacer la silva es levantarnos después de una buena caída. Gracias. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Sí. Deseadme suerte. Diana, ¿tú estás segura de que no había otra opción? Espero no equivocarme. No. Espero que el que no se equivoque sea él jugando a las cartas. ¿Pero cuánto dura una partida de cartas? Depende. Salvador las mide en puros. Una vez estuvo en una que duró cinco puros. Pero no puros normales, no. Puros cubanos. De esos que son como barras de pan. ¿Y que dure tanto es buena o mala señal? Pues no lo sé. Si lo supiese no estaría tan nerviosa. ¿Qué tarde tanto es una mala señal? Se ha ido a recuperar los viñedos, no a jugar por jugar. No sé, supongo que no puede llegar y apostar la casa contra los viñedos así directamente. Tendrá que hacer apuestas más bajas e ir subiendo. Esas partidas son como... Salvador, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Aún tenemos la casa? Di algo, por favor. Las escrituras de la casa. Las botegas y en un par de horas tendréis de vuelta el retrato de vuestra. Lo sabía. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo fue? En fin, la partida fue eterna. Y cuando se confiaron, apateé. Corría el año 1913. La vida era sencilla y sin preocupaciones. Estaba todo preparado para que se celebrase la fiesta de compromiso de mi hermana Blanca esa misma noche y todo fuese perfecto. Ninguna de nosotras imaginábamos lo que nos deparaba entonces el futuro. ¿Le queda mucho, señorita? Tenemos que airear los manteles, colocar los servicios en la mesa y terminar de abrillantar la plata. Ay, Micaela. Ya veo que Rosalía empieza a estar nerviosa con la cena de esta noche. No lo sabe usted bien. Pues dile que enseguida termino, no me quedo nada. ¿Ocurre algo, Micaela? No, que sé que está escribiendo una novela. ¿Me dejaría usted leerla? ¿A ti? Por supuesto. Pero cuando esté terminada. ¿Y podría decirme de qué trata? ¿Es una historia de amor? No, es mucho más que eso. Es la historia de mi familia. Seguro que es una gran historia. No tardé mucho en terminarla. Ya estoy impaciente por leerla. A lo largo de su vida estas mujeres se han preguntado por qué se las juzgaba de manera distinta que a los hombres. ¿Por qué la sociedad se empeñaba en recordarles que su lugar estaba escrito desde antes y que no tenían derecho a cambiarlo? Arriba ya está todo listo, doña Rosalía. Solo faltan los invitados. Todo el mundo tiene derecho a ser quien quiera, haya nacido hombre o mujer. Ellas han demostrado que aunque el camino esté lleno de obstáculos, siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay una razón para seguir luchando, la de poder vivir en libertad. del futuro solo se sabe algo con certeza que no va a ser como te imaginas. Va a ser siempre diferente, una sorpresa. Entre los mil caminos que se tienden ante nosotros, solo puedes estar segura, orgullosa de uno, del que has dejado atrás. no porque tu vida haya sido la mejor posible, sino porque es la que te ha traído hasta aquí, al final del camino, al umbral de ese incierto futuro tan lleno de esperanza. En muchas ocasiones se han equivocado y han tenido que soportar las consecuencias de sus errores. ha habido momentos en los que quisieron desertar. Han sufrido la pérdida de personas que amaban y el destino ha jugado con ellas poniéndolas a prueba muchas veces. Pero juntas supieron hacer frente a todo, sobreponerse y seguir adelante. Esta es una historia en la que seis mujeres se dejaron llevar por el corazón en contra de un mundo que no se preocupaba por entenderlas. Que su ejemplo sirva a otras generaciones. Que su lucha no se quede en la intimidad de la familia. Que sus logros sean públicos para que otras mujeres sepan que se puede elegir. Que se debe elegir. Que se debe vivir intensamente. Esta ha sido la historia de seis hermanas. Mis hermanas. que se debe Gracias por ver el video.